Me he dejado llevar tanto por tus caricias Estando cerca incluso de realidades ficticias Que si un cueto de hadas o un mundo color de rosa O mi estómago estaba lleno de mariposas Voy a enfocarme en los sentidos Para poder disfrutar mejor cada rincón de tu piel La saliva pasa fuertemente por mi manzana Junto a ti me siento en el jardín del Edén Siento todo tu calor y tu luz Aunque el cuarto esté oscuro Contigo he tocado las estrellas lo que alguien no pudo No dudo nada en arriesgarme a besarte Y si tu piel me llama sabes no podría negarme El silencio se escucha en medio de este baile Yo te grito que te amo en tan solo susurros Y te tendría el tiempo para hacer que nunca acabe Hicimos uno mismo a pesar de ser de distintos mundos Quiero nadar en tus ríos sentirme cerca El dinero que nos une es la marioneta Pone seguro en la puerta Y hay que ver con dos latar hasta que el sol se meta Quería escalar por tu pelo, empaparme de tu aroma El aliento me faltaba y eras tú quien me lo robaba Fue la mejor forma para estar despiertos Aunque al final todo pareciera ser solo un sueño Mi corazón se aceleró de sentirte cerca Toqué la perfección por medio de tu silueta Respiraciones fueron mi debilidad Y sé que a quienes contase no tendría credibilidad Sola, tú brillas como una estrella Juntos tú y yo seríamos la más bella constelación Eres la más dulce, pieza musical Y yo salgo del mundo cuando te interpreto con pasión Desnudé tu alma para emborracharme de ti Pues por ti perdí yo completamente la cabeza Yo fui para ti si tú fuiste para mí Y ahora sé que amar es mucho más de lo que algunos piensan Quiero nadar en tu río, sentirme cerca Del hilo que nos une ser la marioneta Ponle segura a la puerta Y hay que ver con dos latar hasta que el sol se meta Quiero nadar en tu río, sentirme cerca Del hilo que nos une ser la marioneta Ponle segura a la puerta Y hay que ver con dos latar hasta que el sol se meta ¿Cómo puedo describir la confianza que existe? Si puedes ser mi amiga y mi amante A la vez te puedo tener para mal Con más razón para bien Y hacerte sentir bien cuando te sientas triste Sé que tuviste momentos difíciles Por eso te admiro Porque tú nunca te rendiste Siempre sin perder esa postura Y aunque te hemos hecho daño Nunca has perdido esa ternura Ese carácter fuerte Que te caracteriza Y esa curva tan peligrosa Que dibuja tu sonrisa Solo de pensarte la piel se me eriza Y cuando miras a los ojos sin quererlo me acaricias Ha sido lo mejor conocerte Y lo digo con todo el sentido de la palabra Pues me he llenado tanto de ti Que podría dar una clase de ti Sin haberme escrito nada Sin haberme escrito nada Sin haberme escfuncon laКак Cuando me dijeric Kentucky Y eso te me즈ques Just say Y si simplemente te hagas en tu corazón Y si tal Y si simplemente occurred Dispelectricoo Y si te Rechta Y si te hagas en tu corazón Y si te has toqueze Y si te has toque las ternuras Y si te hagas en tu corazón Y si te hagas en tu corazón Te hagas en tu Survey crisis Si te hargas en tu corazón Es robotics Y si te hagas en tu corazón Y si te hagas en tu corazón Gracias por ver el video